Luego de que en las últimas horas se presentaran combates en el corregimiento de San José del Tarra en la vereda Carrizal, jurisdicción del municipio de Acarí, la personería de esa localidad pidió respeto por la población civil. En el día de ayer hubo una alteración de orden público en el corregimiento de San José del Tarra, específicamente en la vereda Carrizal, pues según informaciones provenientes de la misma comunidad, se presentaron combates entre un actor armado del ELN y integrantes del Ejército Nacional. En este momento no hay una información certera, ni tampoco la comunidad da a conocer de que pueden haber algunos masivos, más sin embargo estamos trabajando de la mano con la Defensoría del Pueblo para estar pendientes de alguna situación que se presente. Entonces, esta es la información que se maneja hasta el momento. Acarí venía presentando una calma desde el 6 de agosto. Agregado a ello, pues la economía del municipio no se encuentra muy bien en estos momentos. El funcionario del Ministerio Público hizo un llamado a los grupos alzados en armas para que busquen el camino del diálogo para lograr la paz. El llamado es el mismo, desde el Ministerio Público es que estos actores armados mantengan a la población civil al margen, porque históricamente lo sabemos que la población civil ha venido sufriendo estos flagelos de este conflicto interno colombiano y más en estos territorios del Catatumbo. Resaltó que las negociaciones que se adelantan por el Gobierno Nacional deben hacerse con todos los grupos armados que hacen presencia en la zona y así construir paz desde los territorios y desde la región del Catatumbo.